Tienen el pie ahí, apoyen bien el puño, atrocemos la pierna de afuera, a la galera, levanten la cabeza, dale, 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 vanquen ahí, vanquen ahí, vanquen ahí. Eso. Lo más atras posible, siempre que estén listos. Apoyan eso, y ahí tiran el pie de atrás. Ahí va, esa es la posición. Ahora lo duramos todo, la duramos la presión del brazo, la duramos la postura, sacamos pecho, con la cabeza, leve flexión de todo. Eso es, y ahí mantengo, mantengo, mantengo. Mucha presión acá, es muy bueno el trabajo. Break. Bien.